¡Suscríbete al canal! Nos invitó a comer porque a ella le fascina cocinar y a nosotros nos encanta comer. Así que ella ya sabe quién es, Rosita. Estábamos en su casa y ella nos dice, me dice, mamá, deberías predicarte un día de estos un mensaje de Hope. Y yo le dije, Hope, ¿en serio? Sí, mamá, predica de Hope. Y yo, ¿y qué quieres que predique de Hope? Pues nada, mamá, lo que el Señor te dé. Yo no sé, y yo me quedé pensando en eso y después me subí al carro y hablaba con mi esposo y yo, papi, es que Rosita dice que prediquemos de Hope, pero en realidad casi todos los libros de Hope, los amigos y él se la pasan hablando bobadas. Lo que sabemos de Hope es que era un hombre fiel, un hombre tan, tan, de una fe inquebrantable, un hombre que le quitaron todo, pero aún así seguió adorando a Dios. Y todo el cuento este pues. Yo me decía a Rubén, mami, pues de pronto, de pronto Dios nos da algo de Hope. Sin embargo, yo me reía y yo decía, bueno, algún día, algún día predicaré de Hope. Rosita, te llegó el tiempo, llegó el día, llegó el día de Hope porque en medio de todo y en medio de lo que ya sabemos y en medio de todo lo que ustedes ya han leído de Hope y de todos los mensajes que han escuchado de Hope, vi una partecita que creo que es pertinente para este tiempo y quería compartirlos con ustedes hoy. Y si quieren vamos de una al libro uno, al primer libro de Hope, del primer capítulo, el versículo seis al diez. Quiero que vayamos allí para que recordemos la historia de quién es Hope. Si algunos no la recuerdan. Y vamos al inicio, donde comenzó toda la historia de este gran hombre de fe. Vamos a empezar a leer y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Yo quiero llamar la atención a este verso porque yo decía, pero si Satanás dijo que venía de andar por la tierra y rodearla, ¿por qué a Dios se le ocurre decirle, no habrás pensado en mi hijo Hope? Y yo digo, oh, oh, espérate un momento, espérate un momento. Porque que Jehová meta la cucharada así de esa forma cuando Satanás no le ha dicho absolutamente nada de que viene de visitar a Hope o de rodear a Hope o de mirar las vacas o las ovejas de Hope. Él no había dicho absolutamente nada. Él dijo, vengo de rodear la tierra. Y a Dios se le ocurre la idea de meter la cucharada allá y decirle, vamos a leer el próximo capítulo, el próximo versículo, perdón. De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Hope, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, si yo tengo un papá así, mejor dicho, yo le digo, de esa forma no me ayude. Mírenlo de esta forma, mírenlo de esta forma. A usted viene a hablarle a alguien muy bien de su hijo, decirle cuán inteligente es su hijo o viene a decir, usted puede añadir cosas, pero cuando alguien viene a decirle cosas completamente diferentes, usted no va a decir, y no has considerado a Michelle. Contra. Piénsenlo un poquito si lo puede ver o percibir como yo lo estoy percibiendo. Sigamos. No le has cercado, no has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, Jehová le está diciendo, perdón, Satanás le está diciendo, que te lo voy a tocar. Si vos le has puesto cerco vallado alrededor de él, le has prosperado, le has dado de todo, tú le has puesto todo, allá no se puede entrar. Ustedes aquí conmigo. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene, y verás si no blasfemará contra ti en tu misma presencia. Es interesante porque nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre, sino Dios mismo. Y cuando Dios provoca este tipo de conversaciones y provocó esta conversación con Satanás, que le dice, no habrás intentado, tú no habrás pensado tocar a mi siervo Job. Cuando Dios intenta o mete algo, así que yo digo, meter la cucharada, yo veo a Dios viendo algo más que ni Satanás, ni yo, ni ninguno ha visto. Y quiero llevarlos al próximo capítulo. Vamos al capítulo 29. No les leo el resto, el anterior, ustedes se lo leen en su casa, porque dicen muchas cosas y hablan mucha bobada. Así que ustedes se los leen y van a descubrir qué decían los amigos de Job, y qué hablaba Job, y dónde comenzó toda la bobada de ellos, porque Job se había quedado calladito y se veía bien bonito hasta que abrió la boca. Empezó a abrir la boca y la embarró. Vamos a seguir. Vamos a Job 29, al versículo 1 al 5. Y dice, Volvió Job a reanudar su discurso, o sea, ya había hablado mucho. Y dijo, ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días que mi Dios me guardaba? O sea, él está recordando los tiempos antes de perder absolutamente todo, donde su vida era cómoda, simpática, chévere, no le faltaba nada, él estaba feliz. Y él está recordando, conmemorando ese tiempo y diciendo, ¿Quién volviera a ese tiempo? ¿Quién volviera a ese tiempo? Y como muchos de nosotros estamos diciendo, llevamos un mes y medio sin venir a la iglesia, y dice, ay, ¿cuándo será que volvemos a la iglesia? ¿Cuándo será? Bueno, así mismo está Job, listo. Como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y cuya luz, yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. O sea, este hombre está describiendo aquí, toda la bondad y todo lo bueno que Dios siempre fue con él. Y está recordando eso. Cuando aún estaba conmigo, el Omnipotente, aquí vamos a parar un momentito, porque nosotros pensamos que cuando se nos quitan cosas, es porque Dios dejó de estar con nosotros. Y en ese momento, Job está diciendo, cuando estaba sobre mí el Omnipotente, ¿y quién dijo que no está sobre él ahora? ¿Por qué una situación difícil lo atacó porque perdió cosas? ¿Es porque el Omnipotente no está sobre él? Pregúntese usted mismo. ¿Se ha preguntado usted también en ocasiones difíciles, en ocasiones donde usted no ve salida, en situaciones complicadas en su vida o en crisis? Usted ha dicho, ¿dónde se metió Jehová? ¿Le ha pasado? Bueno, Jehová no se metió en ninguna parte. Jehová sigue ahí al ladito suyo. Vamos a seguir. Cuando aún el Omnipotente, conmigo estaba el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí. Ok, importantísimos, perdió sus hijos. Y vamos al versículo 18. Vamos a leerlo todos. Si está allá conmigo, léalo en voz alta. Porque aquí está la clave del por qué Jehová le dijo a Satanás, no estás pensando en mi siervo Job, no estarás tú considerando a mi siervo Job. Esperen. Porque desde el primer capítulo, nosotros no conocíamos lo que había en el corazón de Job. Pero después, en el capítulo 29, vamos a conocer lo que nosotros no sabíamos, pero que Dios sí conocía. Y suena como absurdo, y suena como simple. Eso es simple, eso lo dice cualquiera. No. Hay cosas que para nosotros son simples, hay cosas que nosotros decimos en ingenuidad y en verdad, pero hay cosas que son enemigas de Dios. Y vamos a descubrirlo acá. Vamos a ver el versículo 18. Decía Job, está diciendo Job, en mi nido moriré. Caramba, colombiana. Y como arena multiplicaré mis días. Es interesante porque este pedacito de este versículo fue el que desarrolló el mensaje de hoy. En mi nido moriré. ¿Qué representa un nido? ¿Qué representa un nido? La Biblia habla constantemente de los nidos. El nido de esto, el nido de la águila, el nido de esto. ¿Lo ha leído usted en varias ocasiones? ¿Lo ha leído o ha escuchado? ¿Un nido qué representa? Un nido representa refugio. Porque los pájaros preparan su nido, lo organizan, lo hacen bien bonito. Son tremendos arquitectos, by the way. Si yo me pusiera pajita por pajita a tratar de hacer uno, jamás me saldría igual. Así que, un nido representa, lo preparan las aves para empollar, para poner sus huevos. Y para allí echarse y protegerlos hasta que sea el momento de ellos salir del huevo. ¿Verdad? ¿El nido qué representa? Protección, abrigo. Y en la Biblia representa algo similar. Representa un lugar de refugio, un lugar de protección de Dios. Así que, vamos a Deuteronomios porque quiero llevarlos allí, a la parte del nido. Allí está hablando Moisés, es un cántico que Moisés está haciendo. Y quiero llevarlos a estos versículos, desde el 10. Dice, le halló en la tierra de desierto. O sea, Jehová está hablando de Jacob. En ese momento está hablando de Jacob, el cual es Israel, para ubicarlos en el contexto. Halló en la tierra de desierto y el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas. Aquí están hablando de Jehová. Jehová está haciendo una analogía con el águila. Moisés está haciendo una analogía de Jehová como el águila. Está diciendo, trajo a Israel, lo sacó del desierto, lo protegió, lo llevó a su nido, los cubrió con sus alas. Está hablando de Israel. Entonces, extiende sus alas, los toma, los lleva en sus plumas. Un nido significa cuidado. Dios le está diciendo, te estoy trayendo a un nido que representa protección. No te sientas con miedo. No importa, ya te saqué del desierto. No importa lo que viviste, ya te saqué de tierra de esclavitud. Ya te traje a mi nido, te traje bajo mis alas. Aquí vas a estar protegido. Aquí no te va a faltar nada. En un nido no falta absolutamente nada. No hay frío porque el ave está sobre sus alas, sobre sus polluelos, protegiéndolos de la tempestad, de la lluvia, de lo que sea. No les falta nada. ¿Por qué? Porque el ave sale a comer y les trae comida y les dan al pico a sus polluelos. No sé si los han visto en la National Geographic, pero yo sí los he visto. Entonces, aquí está representando Jehová el cuidado hacia Israel. El cuidado a sus hijos. Entonces, extiende sus alas, los toma, los lleva en plumas. Jehová solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió de los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. En la Biblia, como les dije inicialmente, habla mucho acerca del nido y del águila. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del águila? Inclusive, hacen muchísima representación del águila como el profeta. ¿Verdad? ¿Por qué? Por su capacidad. Yo me fui entonces para Google y empecé a buscar del águila. Acerca del águila porque me gustó ese versículo. Me gustó ese versículo porque en este momento, en el cual estamos atravesando mundialmente, tal vez nos sintamos desprotegidos, tal vez nos sintamos con incertidumbre. Nos sentimos de muchísimas formas. Pero este versículo me llevaba a tener una paz y una convicción de que no importa qué, las alas de Jehová están sobre todos nosotros. ¿Verdad? Y entonces me fui para San Google, que sabía un poquito más que las esposas, no mucho. Es interesante descubrir que la mayoría de águilas, pero fui más que todo al águila real, es bien exigente para escoger a su pareja. Ella, él no la escoge a ella, lo siento. Ella lo escoge a él. ¿Ok? No por los hombres, ustedes tranquilos. Ella es la que lo escoge a él. Y es curioso porque son animales monógamos. ¿Verdad? Así se dice. Monógamos. O sea, no tienen más parejas el resto de su vida. Cuando escogen una pareja, con ella mueren. A no ser de que el macho muera cuando la hembra todavía está joven y puede procrear. Entonces ella se mete con otro macho. Pero de resto, se queda con ese para toda su vida. Entonces ellas empiezan un cortejo. Un tipo de, ay, ¿cómo le llamaría eso? Un ritual. Un ritual de cortejo. Y ella no lo escoge porque sea un macho muy lindo, tenga un pico muy bonito o las garras más largas. Ella lo escoge por sus habilidades físicas. Y por su fortaleza, por su fuerza. Ella necesita un macho ágil, fuerte. Pero no porque ella necesite sentirse protegida. Porque el águila es suficientemente independiente como para cuidarse y protegerse. Escuchen, porque es muy interesante lo que les voy a contar. Comienza un ritual de vuelo donde pueden alcanzar 15 mil pies de altura. Y 15 mil pies es mucho. 15 mil pies es bastante. Si tiene una cinta métrica, yo creo que no le alcanzaría. Entonces, empiezan en este ritual, pueden volar hasta 15 mil pies de altura y comienzan un ritual de caída prenupcial, en picada. ¿Qué significa eso? En picada es que la hembra se subiera al macho lo más alto, lo más alto, lo más alto, lo más alto, lo más alto que pueda y después hace que el macho se despique, se caiga en picada. O sea, se fueron y pueden alcanzar hasta 160 millas por hora en esa caída. Allí, ¿usted consigue un buen macho o no lo consigue? Porque ¿quién se salva de una caída de 160 millas por hora de 15 mil pies de altura? O sea, tiene que tener una destreza. El macho tiene que tener una destreza para poder seguir a la hembra en este ritual nupcial. Vamos a llamarle así. Vamos a mostrar la foto, María, si la tienes allá, que le mandé una foto. No es tan aburrido, ¿cierto? Ustedes tampoco. Listo. ¿Me pusieron la foto? Mire qué lindo. Ellos comienzan, mientras vuelan y caen, ellos se agarran de las garras, los dos, y forman un ocho. Pueden alcanzar con sus alas y con sus garras, forman un ocho. Ya usted sabe lo que significa el número ocho. Entonces, este ritual lo pueden hacer hasta 20 veces. 20. Porque una cosa es usted decir, subo y bajo las escaleras de mi casa. Sí, yo subo y bajo las escaleras de mi casa 10 veces al día y termino por la tarde. Y son unas escaleras de aquí al segundo piso. Imagínese un pobre águila subiendo, el hombre, el macho, subiendo detrás de la hembra 20 veces a hacer lo mismo. Porque si aguanta, la hembra lo escoge. Si no aguanta, lo siento papito. Muchos, en otra página en Google leí que la hembra, en medio del ritual, coge con sus garras o con su pico un branch, una rama de un árbol seco. Y resulta que ellas, según la página de Google dice, ellas sueltan la rama y el macho tiene que salir a las millas a coger la rama antes de que caiga al piso. Muchos de ellos dicen eso, así que se los digo como información extra. De aquí sacamos una lección muy, muy, muy importante. Porque ella, el macho baja y coge esta y vuelve y se la sube. Y ella vuelve y la suelta y vuelve y se la sube y se la sube. Aquí sacamos una, una lección muy importante para todos los hombres. Y es que a las mujeres nadie las complace. ¿En serio? Mentira, no, no, estoy molestando. Era para que se rieran. Pues no se rieron. ¿Será verdad? No, no es verdad. Ellas lanzan, ¿por qué hacen este ritual? Vamos a ver entonces, ¿por qué hacen este ritual? Este ritual es importante porque ustedes saben que después de que la águila empolla, se queda con sus polluelos, ellos comienzan a coger fuerza en sus garritas, a coger, a pararse, y llega un tiempo en que el águila las empieza a sacudir el nido, a sacudir el nido y a agarrarlas y tirarlas. ¿Ustedes sabían eso? Para que ellas descubran que no solamente tienen pico y que no solamente tienen garras, sino que también tienen alas. Es importante escoger un macho ágil, porque si la hembra, cuando llega el momento de lanzar a su polluelo del nido, el macho no tiene la agilidad de agarrarlo cuando el polluelo comienza a aprender a volar, se va a descocotar, pierde a su muchacho, pierde a su polluelo. Entonces es importante para el águila hembra escoger un macho ágil, porque es el macho quien va a proteger a su descendencia. Interesante, ¿verdad? Así como las águilas, Dios también está sacudiendo el nido de todos nosotros. Estamos demasiado cómodos, estamos demasiado protegidos, estamos demasiado seguros en la comodidad del nido o en las cuatro paredes de una iglesia. Dios sabe que sacudiendo el nido, lo bueno que tenemos, lo vamos a dejar y vamos a alcanzar lo mejor. El enemigo número uno del éxito es lo bueno, porque cuando tenemos algo bueno nos conformamos con ello, pero Dios nos quiere llevar a más, Dios nos quiere llevar a las alturas. Esta sacudida del nido que estamos viviendo absolutamente todos en toda la tierra, no es otra cosa que Dios diciéndote, ya te protegí, ya viste mi protección, ya viste mi cuidado, te proveí, te di provisión, te di de todo, pero ahora es tiempo de volar. Necesito águilas que se levanten, necesito águilas que descubran que tienen alas, necesito águilas que se levanten a las alturas, no se preocupen porque tenemos un águila, tenemos a Jehová que aunque nos lance y estemos erráticos al volar y todavía no sepamos volar más alto, él va a estar allí pendiente cuidando a su descendencia, él va a estar allí porque él es un padre protector, pero no quiere que estés más en el nido, es tiempo de salir del nido porque ya comiste suficiente, ya hemos recibido demasiado palabra, ya hemos recibido demasiado de Dios, ya es tiempo que empecemos a demostrar quiénes somos y que Dios ha formado en cada uno de nosotros. El águila, sus poñuelos, los cubre, los protege por un tiempo, pero ellos tienen que descubrir que son águilas. Así que nosotros tenemos que descubrir que somos águilas y no pollitos ni gallinas. Parece un acto cruel, sí, parece un acto cruel, pero es un acto de la misma naturaleza. ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Que eso no va a venir a nosotros? ¿Que no nos va a tocar? ¿Que eso no nos va a afectar? ¿Que nada de eso iba a venir aquí? No, se está sacudiendo toda la tierra. Llegó el tiempo de saber que es Dios quien está provocando la sacudida. Llegó el tiempo de entender de que Dios nos está sacudiendo el nido para sacarnos de la comodidad. Llegó el tiempo para entender de que esto no lo provocó Satanás. Escúcheme, esto no lo provocó Satanás. Esto viene, esta sacudida viene de Dios y viene para provocar que una iglesia se dé cuenta que ya no puede estar encerrada en cuatro paredes, sentada, escuchando palabra y comiendo como los polluelos. ¿Te ha visto un polluelo comer? Es tiempo, es tiempo iglesia. ¿Usted sabe por qué Jehová infirió a Satanás? Diciéndole, no estás pensando en mi siervo Job. No, 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 es que no era Satanás el que estaba pensando. Era Dios el que estaba pensando porque si en el capítulo 29 y el verso 18 él está diciendo moriré en mi nido. Dios dice, oh, oh, este se conformó. Oh, oh, me voy, me voy a chavar con este. Este se conformó al nido, a la comodidad, a la abundancia. Porque moriré en mi nido, moriré en mi nido. ¿Sabe que hay mucha gente muriendo en sus nidos? ¿Sabe que hay muchas iglesias muriendo en sus nidos? Y Dios no va a permitir que estés muriendo dentro de un nido donde todo está cambiando. Donde necesita haber un cambio. Mire, las águilas, cuando ve los pájaros, las águilas tienen garras, ¿verdad? Ellas primero tienen que descubrir que se pueden parar sobre sus dos patas. Ellas primero tienen que descubrir que pueden caminar sobre sus dos patas. Después, más adelante, van a descubrir que con sus patas pueden agarrar cosas. Pueden agarrar cosas. Ella tiene que descubrir de que con su pico no solamente le va a servir para comer, que con su pico pueden hacer muchísimas cosas más. Entonces, cuando el águila comienza a agarrarse, comienza a saber que va siendo independiente, que tiene sus propias habilidades. Así pasa con nosotros en las iglesias. Cuando venimos a Dios, venimos nuevecitos, no sabemos nada, no sabemos nada de la palabra. Pero a medida que vamos caminando, vamos creciendo, vamos descubriendo dones, vamos descubriendo, oh, Dios me dio esto, ah, Dios me dio tal cosa, esto lo voy a usar para su gloria. Empieza. Y Dios te tiene paciencia en ese proceso de crecer, en ese proceso de madurar. Así como el águila tiene paciencia, Dios te tiene paciencia. Pero también sabe Dios que llega un punto en que ya estás lo suficientemente listo para salir a volar y todavía quieres quedarte en el nido para morir en él, como dijo Job. ¿Quién daría? ¿Quién fuera? ¿Cómo quisiera volver a ese tiempo para morir en mi nido? ¿Morir? Iglesia. ¿A cuántas mamás nos ha pasado que uno llega al cuarto del hijo? Ay, a mí. Ay, horrible. Uno llega, organiza este cuarto, mira este desorden y se va. Regreso después. No ha organizado esta porquería. Que organizes ese cuarto, Michelle. Me voy. Al rato. Hasta que no me vea molesta, yo pegué un grito. Ella se va a levantar calladita. Porque primero es como groserita. Ahorita. Este es mi cuarto. No, no. Este es su cuarto, pero esta es mi casa. Y entonces cuando ya pego un grito, que ya abro los ojos, que yo casi nunca los abro. Mentira, sí. Cuando ya abro mis ojos, así, como ustedes saben que yo los abro. Cuando ya llego y entonces abro mis ojos, ella se levanta como un resorte. Ay, yo, ¿cuántas mamás hay? Escriban amén, amén, amén. Escriban, amén. Cuando se fue para college, yo estaba feliz. Cuando me mandaba fotos de ese cuarto, oh my God, yo dije, por fin se ajuicio a mi hija. Oh my God, hija. Y ese cuarto tan bonito, tendedita a la cama, con sus cojincitos, todo bien organizadito. La toalla en su punto. Y yo decía, oh wow. Aprendió, aprendió de la mamá. Bueno, lo fue. Ahora volvió. Porque los que tenemos hijos que están de la escuela y que no están yendo a la escuela, la mía también, les cuento. Regreso. Vaya, mira el cuarto. Yo pensé que había aprendido. No aprendió. No aprendió, no aprendió. O aprendió para hacerlo en otra parte. Qué triste. Pero bueno, voy a ese punto. Nosotros, nosotros incomodamos a nuestros hijos. Tenemos que incomodarlos. Como madres, tenemos que incomodarlos. Porque si no, ellos no van a descubrir muchas cosas de ellos. A lo mejor, en mi casa, como la abuela le tiende la cama, la abuela le limpia. Yo no, yo le cierro la puerta para yo no ver ese desorden. Pero ella sabe que hay alguien que se lo va a hacer. Pero allá, ella sabe que no lo puede hacer, mamita. Allá sabe que yo no le voy a atender la abuela. No va a atender ni a la abuela ni a la mamá. Que le tienda, que le haga, que le haga comida. Nada. Entonces, tenemos que preparar a nuestros hijos para eso. Eso, eso. Dios es un Padre igualito que usted y que yo. Solamente que nosotros cometemos un montón de horrores y Él no. Porque Él es perfecto. Pero bueno, vamos a seguir. Los pichones tienen que descubrir que tienen garras. Que el pico no les sirve solamente para comer. Antes de descubrir que tienen alas para volar. Ellos tienen que agarrarse. Dios nos enseña que antes de volar tenemos que aprender nosotros como iglesia a agarrarnos de cosas, a agarrarnos de principios. Cuando Dios sabe que ya está águila, este aguilucho, le digo yo aguilucho. Así se dice aguilucho, ¿cierto? Sí. Cuando ya el aguilucho comienza a agarrar cosas y Dios empieza a verte. Ah, este sí, ya está aprendiendo lo que es la integridad. Oh, sí, este ya está aprendiendo lo que son valores, moral. Oh, sí, este ya está aprendiendo, ya está aprendiendo lo que es el respeto. Oh, sí, este ya está aprendiendo lo que es la sujeción a la autoridad. Este ya aprendió todo. Cuando ya el Señor sabe que nosotros aprendemos de agarrarnos de los valores de la palabra de Dios en fe. Escúchame, en fe. Porque en medio de la crisis estas son las únicas cosas que nos van a servir. Esto lo que agarramos, esto lo que desarrollamos, esta capacidad de poder vivir en integridad, de poder vivir en fe, de poder vivir las promesas de Dios, no importa qué. Dios sabe que estos ya están listos y se van a quedar bien cómodos allí en el nido. Así que se los voy a tener que sacudir porque tienen que descubrir que tiene alas. Pero Dios no se va a arriesgar hasta que tú tengas agarrado esas cosas, esos valores, esa palabra. Dios no va a arriesgar a un polluelo sin primero saber que tiene todas estas cosas agarradas. Cuando ya dice, oh, mi iglesia está lista. A volar mamita, a volar mamita, a volar. Ya se acabó la comodidad. ¿Sabe qué pasa con esas personas que se echan a volar solas? Que empiezan a volar así y juran que están volando. Pero están erráticas y juran que están volando. Porque el espíritu de independencia y de interdependencia en el cuerpo, no lo agarraron con sus garras. No lo agarraron. Dios no se va a arriesgar de que su iglesia siga volando erráticamente. Por allá los aguichuelos volando solos, creyendo que tienen todo el potencial y lo tienen. Lo que pasa es que no se prepararon. No agarraron el fundamento principal que todo ser humano tiene que agarrar para poderse levantar como las águilas. ¿Sabe qué pasa? Que ellos saben y creen que están volando, pero a una altura donde ellos están felices. Y Dios los mira y les dice, pero si yo te quiero llevar más alto, pero ¿por qué no vuelves a tu nido y te preparas? ¿Por qué no vuelves de donde saliste, donde nunca debiste haber salido a prepararte? Hace como dos años, creo que fueron como dos años atrás o tres, no recuerdo, sí. Ustedes saben que yo dirijo el Caucus Profético, ¿verdad? No es nuevo para ustedes y los que me están viendo por internet, pues sí. Yo dirijo el Caucus Profético de la casa y en una reunión del Caucus Profético, me dio calor, se subió el aire. María. Estoy en fuego. Estoy en fuego. En una reunión del Caucus Profético, yo queriendo descubrir las áreas de fortaleza en la dimensión profética de cada persona, de cada uno de ellos. Porque no todo el mundo es profeta para salir a profetizar en las naciones, no todo el mundo es profeta para profetizar. Hay profetas que tienen su metrón, su área de influencia y nosotros necesitamos descubrir eso y yo como líder, pues les ayudo a eso, ¿verdad? Yo tuve una reunión con ellas y les dije, es que profetizar en la iglesia es muy fácil. Dar una palabra profética en la iglesia es facilísimo. Hay un ambiente de adoración, hay un ambiente donde el Señor se mueve, hay una sensibilidad al Espíritu Santo, pero necesitamos salir de eso, necesitamos dejar la comodidad de profetizarle a este mientras está adorando. Ay, sí, recibió la palabra, ay, sí, fui tan certera, ay, lloró, sí, todo eso, cualquiera lo hace. Le dije yo, hasta los niños. Así fui, así fui, así les estoy hablando y así les estoy hablando a ellas. Y dos meses después me citó para decirme que ella no quería que yo fuera su líder, sino que siguiera siendo su mamá. Y yo, pues con más razón, si voy a ser su mamá, pues entonces me toca seguirle dando patadas para que salga el nido y para que prenda, que tiene que volar. Hay muchos que han dejado el nido fuera de tiempo porque no aguantaron la presión del papá ni la mamá águila. Hay muchos que se hartaron de que se estuvieran presionando, pero es que si yo sé y el papá águila sabe que usted tiene todo el potencial para volar alto, porque Dios se lo mostró y porque ya dentro de nosotros sabemos hasta dónde usted puede llegar. Y usted se molesta, cuando empezamos con las alas, a que usted mismo descubra quién es, pues salió del nido a destiempo. Y una verdadera casa apostólica y profética lo que hace es no decirle, no solamente decirle quién es usted es y cuál es su identidad. Necesitamos que usted mismo la descubra, porque no basta con que yo solo se lo diga, porque yo me voy a convertir en un cheerleader, en alabío, alabao, alabim, bombao. Y usted va a estar feliz cada vez que le muevo los penachos y le hago el alabim, bombao. Pero cuando le hago esto, para que usted descubra quién es, eso ya son otros 100 pesos. Bueno, es cierto, el caso es que me fui por otro lado y no sé por qué. Vamos a volver otra vez a donde estábamos, ¿verdad? Listo. Es hora de que la iglesia se comience a sostener de los valores correctos. Dios nos va a llevar a las alturas, pero nos está sacudiendo del nido y de la comodidad de las cuatro paredes. ¿Dónde estaban agarrados tus garras, tu trabajo, tu empresa próspera, tu inteligencia, tu astucia, tu capacidad de hacer dinero? Ahora es tiempo de aferrarnos a la palabra de Dios. Ahora es tiempo de aferrarnos a sus promesas. Ahora es tiempo de no soltarlas, pero ni porque vengan tempestades. Porque, ¿sabe qué? Usted con ellas agarradas y con ese fundamento agarrado, va a descubrir que usted realmente está preparado para volar. Como les dije, hay muchos propósitos muriendo en diferentes nidos. Y esto, todo esto que está pasando, toda esta sacudida, van a quedar muchos nidos vacíos. Van a quedar muchos nidos vacíos. Y van a tener que irse a otros nidos para terminar de prepararse. No podemos decir como Job, voy a morir allí. No, 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 no. Te tengo buenas noticias, Dios no lo va a permitir. Malas noticias, que todo conlleva un riesgo. Que no es fácil, porque con Dios las cosas no son fáciles. Usted mismo con su hijo es un ejemplo de eso. Dios no. Es tiempo de decir, como dice Isaías 40.31. Aquellos que están bien agarrados, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Descubriste? Ahora estás descubriendo que tienes alas. Ahora estás descubriendo que hay dimensiones más altas. Y lugares más altos donde Dios quiere llevarte. Y quiere llevarnos a todos. Estamos descubriendo eso. Pero volar más alto implica un riesgo. ¿Tú estás dispuesto a arriesgarte? ¿O puedes decir como Job, quiero morir en mi nido? Yo quiero que desde allí tú repitas Isaías 40.31. Y todos ustedes también repítalos, todas las más fanaticadas que tengo aquí. Pónganse de pie. Pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén! Gracias por conectarte a esta transmisión con nosotros. No olvides de darle like y suscribirte. Esperamos que haya sido de gran bendición esta palabra para ti y para toda tu familia.